La inteligencia por sí misma es sólo una potencialidad, es una capacidad, pero no puede actuar sobre la información si no tiene habilidades, porque las habilidades en mi concepto son como herramientas con las que nosotros hacemos o transformamos esa materia prima que es la información, la vamos transformando en aprendizaje, en conocimiento y posteriormente en sabiduría. Pero este cambio es radical, porque la información se basaba en contenidos, había un programa, el alumno que lo aprendía de esa manera estaba bien y el que no, pues a veces lo echábamos del sistema o lo derivábamos a otras instancias. Ahora resulta que tienen que estar todos ahí y por lo menos hasta los 16 años en todo el mundo tiene que estar ahí. Esto es lo que está marcando esta gran diferencia y yo creo que ahora la función no va a ser transmitir información, no es transmitir información, está accesible en forma gratuita. El profesor ahora tiene que ver cómo hace que la inteligencia de cada niño desarrolle, forme esas herramientas para que transforme esa información en conocimiento, en creatividad, en producciones e inclusive en nueva información más valiosa. Esto lleva a que hay un enfoque diferente y es el reto que tiene el profesor, replantear, repensar su trabajo, porque la realidad le cambió el territorio. Su mapa lo tenía ya muy hecho, muy conocido, sobre un territorio que hasta ese momento existía. Cambia el territorio. Con el mapa que tenía anteriormente ya no se puede orientar. Y es lo que marca esa brecha y ese desconcierto a veces del profesor que dice aquí debería haber esto, aquí tendría que pasar aquello en tu mapa. El territorio es el que te condiciona, actualiza tu mapa. Y ese es el problema que yo veo actualmente, cómo hacemos un nuevo mapa para orientarnos en una nueva realidad que además sabemos que va a estar cambiando muy rápido y me obliga a mí a hacer mapas muy rápido también. ¡Gracias! ¡Gracias!